El presidente del club Sorros Dorados de Jalapa, Mijail Hacking Santi Esteban, se mostró orgulloso del buen paso que tienen los seis equipos de la institución en la presente temporada de la Organización de Fútbol Americano México Oriente. Unos Sorros Dorados renovados, la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido por parte de la gente del fútbol americano, como puedes ver esto está lleno de vida, con muchos niños estamos muy contentos y una temporada de Nofamo que afortunadamente por el esfuerzo de coaches, padres de familia y jugadores vamos muy bien. Jacking Santi Esteban, desde los seis años se empezó a practicar el fútbol americano en la pandilla urinegra en los tiempos del coach Javier Escobedo, allegándose recursos a través de patrocinadores y apoyo a los jugadores becados y el fin de semana tendrán salidas importantes y esperan el clásico Anto Mexicas de la Universidad del Conde. Jugamos contra Tritones en Veracruz, visitamos a los Aztecas en Puebla, vamos a Corsarios el sábado a México y el domingo esperemos que se convierta ya en un clásico contra Mexicas, solamente una categoría juega el domingo. De la Cueva del Zorro han surgido elementos con talento, en la actualidad están becados en la Universidad de las Américas y el último con las Águilas de Mexicali. Y en un tiempo no lejano, los equipos jalapeños estarán en la UNEFA. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.